¡Suscríbete! 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 Es que de por sí siempre traen a los gayes atrás Imagina tú cuqueándolo El tipo cuquea a los gayes y se forma a tremendo foco Pero bueno, primeramente vamos a ver El hombre saca una foto con el baterista de Michael Jackson Un animal, obviamente, imagina tú, baterista de Michael Jackson Y se llama lo exigente que era Michael Jackson en su trabajo Luego el hombre sigue y saca un fragmento de la canción Como tengo gayes, aquí está Y luego de esta canción dedicada a los gayes El hombre ya se aparece con... Ya con los modelos del video de los gayes Y dice, no tenga miedo de perder a la gente Miedo de perder de a ti por complacer a los demás Gayes, disponible ya Y bueno, luego de esto ya saca esta... Esta... Este post diciendo De las personas falsas solamente quiero una cosa Distancia Bueno, el hombre sigue en polémica Y bueno, vamos a ver un pedazo de como tengo gayes Una canción que él sacó, ya te dije Que siempre tiene los gayes atrás Dime tú, cuqueándolo Pero bueno, vamos a ver de qué viene la canción de los gayes Vamos, 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 vamos Vamos a ver Como tengo gayes 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 Bueno, la calidad musical de Julián no se puede negar El tipo tiene calidad musical Lo único que pasa es que El público le siga que se ponga del lado del pueblo o que diga lo que tenga que decir, que denuncie a la policía, que haga algo se lo piden, se lo piden, están pidiendo pero bueno, él no quiere y si no lo siente, que no lo haga pero bueno, tiene que entonces también asumir las consecuencias y las está asumiendo en este caso, cuqueando aún más a los jefes, probamos de qué viene esto para ver exactamente qué dijo hay una cosa, dice como que le cantó a JC, que habla de su éxito de su talento, y yo creo que en ningún momento el público ha cuestionado el talento de Julián Oviedo, Julián Oviedo en su momento fue una bendición para la música humana cubana porque trajo otros colores y trajo otra mecánica que si bien no llegaba a ser un urbano, un desquilado si daba pinceladas de que se podía hacer música humana de otra manera o sea que el talento de Julián es incuestionable el pueblo y muchos influencers, una mayoría, lo que le han cuestionado es su posición política, y bueno, creo que más que su posición política es su posición ante las cosas que está pasando el pueblo sabemos que decirlo, desde allá es bien difícil y si lo dice aquí quizás no puede entrar allá pero lamentablemente el momento histórico que estamos viviendo amerita una posición o sea, no es obligado a hablar de nada sino que es el momento histórico que se está viviendo que ya la dictadura tiene la careta quitada y está dicha baja está dando golpes está metiendo mentiras de ocho mochas que se ven a la cara que es lo que está pasando o sea tu calidad artística nunca te la han cuestionado se está hablando es de esto que estamos hablando de tu posición política y de tu presencia ¿no? ante el pueblo que te ha apoyado y te hizo aunque realmente estamos hablando de una tinta que empezó desde muy niño y desde muy niño lo están apoyando pero bueno él ha decidido que hace callado también hay una cosa los cubanos que estamos aquí están luchando por la democracia y tenemos que aprender a lidiar con los artistas que piensan diferentes a nosotros o que no les hagan hablar ¿entiendes? porque estamos luchando por la democracia ¿no? hay que aceptar al que también no habla igual que nosotros bueno no habla pero aquel artista que no hable también tiene que atenerse a las consecuencias y es lo que está pasando con Julio Oviedo que el tema mirándolo bien bueno va va bien de views pero tiene aproximadamente o tenía yo creo como 4.4 dislike ahora tiene 3.1 quizá la gente le ha gustado la canción y se haya admirado pero va bien de views 13.000 views está bien pero tiene más de la mitad ¿no? de las personas con dislike o sea que los J se redolvieron le llegó el mensaje y han arremetido contra Julián y Julián tiene que enfrentar esta situación porque realmente está jugando a los J y ahí está ahora mi punto de vista tanto para Julián como para Jorge Junior y para cualquier artista que esté en Cuba que no se haya proyectado como se debe aunque he visto a Julián haciendo denuncia pero obviamente el público pide más porque tiene más y sus seguidores se lo van a agradecer es que simplemente desde mi punto de vista yo no obligo a nadie pero no es ingresar para la calle en estos momentos a decir nada porque ya sabemos lo que está pasando pero sí como artista sí dejar tu mensaje claro de que tú estás en contra de la injusticia usted famoso nadie le va a hacer nada porque ya dijo ya porque no sé si fue un fiscal bueno un pincho grande en Cuba que no sé si está todavía supuesto de que el pueblo sí tiene derecho a expresarse ¿entiendes? y en este caso de estos momentos famosos mucha gente no le pide ni que se expresen en la calle vaya sino como un post pero un post firme oye yo denuncio esto, 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 esto porque está mal de darle al pueblo está mal de echarle al pueblo a faco del pueblo eso está mal eso está mal ¿entiendes? eso está mal y lo que está mal no se puede apoyar más nada que eso pero bueno por lo demás ahí está la canción como tengo gente puede ir para allá para que le de su dislike o le de su like si te gusta para todos los colores ahí se tiene gente que le han dado like igual o sea que simplemente es así pero bueno Julián tiene que enfrentar esta situación porque va a seguir espeorando la gente va a seguir pidiendo van a seguir las personas rebeldes y yo digo algo también ahora para nosotros mismos y es que a las artistas que den el paso al frente apóyenlo para que más artistas sigan dando el paso al frente porque hay muchos artistas que han dado el paso al frente y los que han sido víctimas de críticas y se han enredado más que algunos que no lo quieren ni aquí ni lo quieren allá están en un limbo artístico político social ¿verdad? si es importante que eso se sepa por favor al que se vire a poderlo bueno como tengo Heire aquí de Olivo Viejo mira como suena soy una fucking leyenda aunque te gustó no pon mis canciones para que aprendas ahí van como tengo Heire los Heire Rebuentos dando mi like por doquier mucha influencia y así siguen la cosa ahora mismo con la música urbana cuba en la música Ponde cuatro puntos pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu bura a temblar